Han puesto un huevo las gallinas, y vamos a ver... ¡Uff, cuánta mierda hay por aquí! ¡Qué guarras! A ver... ¡Tup! ¡Tup! ¡Ve, qué estrechito! ¡Tchanam! ¡Tchanam! ¡Mira mi huevo! Vamos, que hay un huevo. ¡Tchanam! ¡Tchanam! ¡Tchanchan! 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 ¡Vamos a ver con cuidado de no pisar ninguna mierda! ¡Y...! ¡Vale! ¡Somos libres! ¡Suscríbete!